Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono de la marca Redmi, el cual lo formatearon lo formatearon y ya cuando inició el teléfono les pide una contraseña y les pide un correo no saben que hacer, en este gran video tutorial te vengo a enseñar como se le quita la cuenta de Google a tu teléfono como brinca esta configuración, este método que vamos a hacer te va a funcionar prácticamente para muchos modelos para cualquier teléfono, déjame decirte que hay dos formas gente de desbloquear, de quitar la cuenta de Google vamos a empezar con la primera, primeramente te conectas a internet, quiero que veas el video con mucho cuidado para que logres desbloquear tu teléfono sin problema alguno, aquí gente le damos, conéctate a internet al wifi y le damos en comenzar, aquí siguiente, aquí aceptamos los términos, siguiente omitir aquí le damos no copiar aquí en este punto gente, en esta pantalla, lo que nos pide el teléfono es que tenemos que verificar verificarnos con nuestra contraseña o con el correo para que nos deje brincar esta configuración tenemos que acreditar pocas palabras que somos los dueños del teléfono aquí vamos a empezar con la contraseña, aquí en esta contraseña le debes de poner la contraseña que tenía tu teléfono de bloqueo de pantalla antes de que lo formatearas, debes de poner la contraseña te puede pedir un patrón y es que depende de lo que hayas tenido de contraseña se lo pones, si acertaste le das siguiente y ya te dejará brincar esta configuración llegarás a una pantalla donde te pide la cuenta de google en la parte de abajo te dice el botón de omitir allí tócale y ya tu teléfono quedó desbloqueado ¿qué pasa si olvidaste la contraseña? entonces descártala a la contraseña ya no le hagas caso ya solamente nos enfocamos entonces en el correo, en la cuenta de google allí tocamos aquí gente nos llega a pedir el correo o cuenta de google mucha gente no sabe qué hacer aquí le quiero poner el correo del vecino, el del primo, hermano, el de la vecina y pues lo va a rechazar, tienes que poner el correo auténtico que le configuraste a tu teléfono, el que le vinculaste no sabes cuál es la cuenta de google, la que te pide aquí la cuenta de google es aquel correo que le pusiste a la aplicación de play store ese correo es el que debes de colocar en este campo se lo pones, le das siguiente, le pones la debida contraseña, le das siguiente y ya tú, si lo acreditas, tu teléfono ya quedó desbloqueado así de fácil ¿qué pasa si olvídate tu correo o no lo recuerdas muy bien? entra aquí donde dice olvide el correo electrónico aquí gente, cuando tú creas un correo electrónico siempre te pide un número de teléfono de recuperación o un correo de recuperación normalmente la gente establece su propio número, su propio número de teléfono entonces vas a ocupar tu número de teléfono ese número de teléfono lo tienes que poner en otro teléfono por así decirlo, que lo detecte bien, que lo lea bien, enciende el teléfono aquí le vas a poner el número del teléfono, le das siguiente y te va a mandar un código un código de verificación y ya es cuestión de ir siguiendo ahora sí que los pasos que se te van presentando en las pantallas del teléfono ¿sale gente? ya bueno, es que logres saber cuál es tu correo inclusive hasta regenerarte la contraseña regresas y se lo vas a insertar aquí aquí se lo insertas y listo, ya te dejará brincar sin problemas ¿qué sucede si de plano olvidaste tu PIN, tu contraseña y tu correo? ¿qué de plano los olvidaste? no tienes nada de indicios, nada entonces ahí que procede ahí tienes que hacer procesos distintos gente para quitar la cuenta de Google aquí es donde ya entraría la forma 2 de quitar la cuenta de Google para esto tienes que emplear métodos distintos gente metodologías distintas a las del formato o reseteo ya que ni formateando tu teléfono gente nunca vas a borrar esta protección porque tienes que hacer métodos distintos y aquí es donde entra esta parte de bueno, esta parte de aquí gente, yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google esos métodos están separados yo los tengo ordenados y esos métodos te los voy a compartir gente a quien me los pida en los comentarios si te interesan los métodos para quitar la cuenta de Google a tu teléfono con gusto te comparto los métodos pídemelo en los comentarios y te van a mandar vía Whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hacen invitación los métodos ya están ordenados gente vienen, son métodos para teléfonos más nuevos, recientes y también son métodos ahora sí que intermedios y algo pasaditos ¿para qué? para que puedas desbloquear cualquier teléfono del correo de la cuenta de Google si te interesan esos excelentes métodos pídemelos en los comentarios bueno gente, nos vemos ánimo, no olvides apoyar al canal